Si quieres cambiar las ideas, la cabeza, la forma de pensar o la forma de actuar para con vos de otra persona, primero tienes que cambiar la tuya. Te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo necesitamos una flexibilidad cognitiva para lograr eso. Esa flexibilidad cognitiva, ¿a qué me refiero? Una flexibilidad a aprender, a absorber, a comprender, a trabajar en forma conjunta. Uno de los artículos de la revista Harvard Business Review, una forma práctica de persuadir, porque justamente lo que estamos hablando es cómo persuadir a la otra persona, cómo trabajar con la otra persona para que esa persona comprenda y se haga mucho más fácil el intercambio. Esta persona de la que estamos hablando es una persona difícil, es una persona narcisista, una persona que tiene el control. Y por lo general, nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, no, 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 yo no puedo cambiar eso. Sí, pero si no solucionas ese bloqueo interno que vos tenés que yo tengo, no vas a avanzar, no vas a poder lograr, porque la realidad es que tu jefe tiene algo de narcisista, la realidad es que vos tenés algo de narcisista, todos tenemos algo, o todos lo sabemos, o todos, todos tenemos alguna forma y tenemos que sobrepasar, tenemos que aprender a cómo negociar, cómo cambiar la cabeza de otra persona. Te voy a contar una historia. La historia es sobre Steve Jobs. Steve Jobs era una persona narcisista, sabre todo, extremadamente en el top de su game, ¿no es cierto?, extremadamente exitosa, entonces era difícil llegar a él, pero él tuvo un excelente equipo alrededor de él, que ellos sabían cómo influenciarlo, y es ahí donde, en esta revista, Adam Grant, él comenta, con eso se juegan los cuatro puntos, esas cuatro estrategias que nos hacen entender, que nos ayudan a cómo nosotros podemos, si, cómo podemos cambiar la idea de otra persona. Steve Jobs decía, no, no, ¿quién va a comprar un teléfono? Él no quería tener el teléfono, ¿no? Él no quería, no nos metamos con los carriers, los carriers son las telefónicas, no nos metemos con ellos, pero lo convencieron. Hay cuatro puntos, cuatro estrategias, cuatro estilos fundamentales para trabajar en esto, que es lo que te quiero enseñar, porque si a uno nos parece imposible y no lo solucionamos, la realidad es que vamos a seguir bloqueados, ¿no? Punto número uno, ¿vos viste cuando trabajas con ese sábelo todo? Viste ese sábelo todo, sin decirle a narcisista, pero nos saben todo. ¿Qué pasa? Ellos no saben lo que no saben. Escuchaste bien, ellos no saben lo que no saben, por eso es que lo saben todo. ¿Cómo llegamos a ellos? En vez de tratar de ser yo también un sábelo todo y mostrarle todo donde él se siente atacado, donde él se siente a la defensiva, lo que tengo que hacer es buenas preguntas. En mi libro, ustedes saben, el libro Nunca temas negociar, hay más de 100 preguntas, hay todo un capítulo sobre preguntas, hay todo durante el libro, siempre. ¿Por qué? Porque la pregunta es lo que activa al otro, la persuadir. Soy un convencido de que, y el método nuestro nos ha demostrado más de 20.000 veces, que la empática y la historia es persuasiva, y justamente porque persuadimos es donde más éxito vamos a tener. Y vamos a utilizar la empatía. Entonces, ¿cómo yo utilizo la empatía con un sábelo todo? Trabajo con él de forma tal, de que él se sienta cómodo y yo le hago preguntas para avanzar. Es el punto uno. Y escribime cualquier pregunta. Suscribite acá al canal y poneme cualquier pregunta que quieras sobre esto, porque tu interacción va a hacer que aprendas más. El punto número dos, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto? Viste los obstinados, los obstinados, los tercos, ¿no es cierto? Que tenemos que tratar, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Esta gente está en control. Está en control. Esta gente es como que ellos ven, todo es su voluntad, ¿no? Todo está ahí. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Nos muestra el artículo, nos muestra algo poderosísimo. Escuché esto, poderosísimo. Que a esa gente, ¿no es cierto? Obstinada, terca, lo que la va a hacer abrirse, lo que la va a hacer que vos puedas trabajar con ellas, es que vos le muestres a ellos una historia, ¿no es cierto? Vos le muestres el comienzo de una historia. Vos le muestres algo donde ellos formen parte. Y el ejemplo está en que los productores de Hollywood, en vez del productor de Hollywood, yo siento cuando te tiran una idea, en vez de venir a tirarte toda la idea desarrollada, ellos te tiran algo para que vos vayas metiendo ideas y vayan juntos armando la película. Y de esa forma, ambos estamos comprometidos. Ambos vemos el proyecto. Ambos hemos participado. Esa es la mejor forma. Entonces, cuando estás con un terco, cuando estás con un obstinado, busca, no decirle qué tiene que hacer, porque estás limitándole el control. No le digas, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer, porque él le estás limitando su voluntad. Cree que el todo está ahí. Si no, ayúdalo. Tira ideas, tira esto, y anda desarrollándolo junto con él. Si quieres que tu proyecto tenga éxito. El punto de lo tres, ¿no es cierto? ¿Viste que muchos hablan de elogiar al narcisista? Porque da resultado. Cuando vos encontrás y sabes las partes fuertes de él, y esa parte fuerte, vos las elogias, ¿no? Eso le da, lo hace sentir bien. Porque hay gente que le gusta decir, o lo antiguo decían, ¿no es cierto?, que la baja autoestima. Que en realidad, el narcisista no tiene baja autoestima. Lo explica Grant. Lo que tiene es inestable, es inestable, porque no sabe si lo estás respetando o no. Lo maravilloso de esto es que, ¿dónde tenemos que hacer eso? ¿Dónde tenemos que elogiarlo? Bueno, lo que está demostrado, lo que está estudiando, es que demostrarlo al principio y mostrarlo al final. Eso es brillante, que nos demos cuenta que si yo quiero convencer al otro, las partes claves van a ser los elogios al principio y los elogios al final. Porque al principio es donde está el choque, ¿no? Lo explico en el libro, está el choque de Marcos, donde yo pongo, hablo, le digo, y que el otro tiene miedo de que yo me vaya a llevar algo de él. Entonces, hay un pequeño choque de ideas. En toda negociación hay un choque de ideas. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Entonces, en ese choque, ¿no es cierto?, si es un narcisista, trabajo de forma tal de que él se dé cuenta, ¿no?, se dé cuenta de que hay algo para él, que yo lo respeto, que yo lo admiro. Eso va a hacer que la persona, ¿no es cierto?, se sienta cómoda y esa le va a dar estabilidad a su autoestima, que te va a ayudar a lograr lo que vos querés. El punto cuatro, ¿pues viste las personas desagradables? Que por lo general, esas personas desagradables se ve en los argumentos, ¿no? Son desagradables, están listos para pegar. ¿Por qué? Porque muchas veces, esta persona, este, muy exitosa, esta persona, o, 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 bueno, que se cree que tiene, que tiene eso, muchas veces, el problema está en que esta persona ve, obtiene, está, ¿no es cierto?, como que la energía, le está generando energía el hecho de que haya un conflicto. Entonces, ven el conflicto y le dan la energía a ir hacia eso, o, o ven, o son personas competitivas y ven a alguien que, que es competitivo y, y van a aplastarlo. Entonces, tenemos que, ¿cómo nos posicionamos con eso? Tenemos que tratar de que no, no generar esa energía, no generar, trabajar de forma tal de que, entenderlos y hacer buenas preguntas, dar elogios, ¿no es cierto?, ayudarlo a él que participe para evitar que estés en energía y también estés en vos. Y si tú estás agresivo en contra y estás buscando conflicto, estás buscando eso, podés empeorar el problema. Mucha gente, cuando empieza una discusión y eso, lo primero que empiezan a hacer es la parte legal. Oh, legalmente te voy a hacer esto, te voy a hacer otro. Y en vez de ser una comunicación, en vez de intercambiar, en vez de ver cómo pueden solucionar, llega a ser una pelea, llega a ser un, discusión, se empiezan a desconfiar entre ambos y eso genera mayores problemas. Por eso, la potencia cognitiva, la potencia de aprender, de ver, de estudiar, de trabajar, de lograr mejores acuerdos, ¿no es cierto?, porque nunca tenemos temas negociarios para lograr mejores acuerdos, para no tener miedo, para ir hacia allá, para buscar esa persona que yo le estoy cambiando la cabeza, estoy cambiando las ideas, pero lo estoy ayudando a que él vea como yo veo, ese es el secreto. Para lograr eso, necesitamos tener la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad de aprender, la flexibilidad de que, de decir, Pablo, oh, bueno, es un sábado todo, no me lo aguanto, ya sé, ya sé, pero hay veces que vos también sos, sábelo todo, todos tenemos momentos de eso, obviamente hay gente que es extremadamente, pero bueno, entonces él sábelo todo, preguntas, excelentes preguntas, busca, busca las preguntas acá, hay todo un capítulo de preguntas, pero la pregunta te lleva a un buen puerto, el segundo, lo triterco, el obstinado, trabaja, armá una historia de Hollywood, deja que ellos armen la historia con vos, no desarrolles todo, estudia, mira acá en la empática historia persuasiva, entonces nosotros trabajamos, estereotell, estereotell, perdón, este, trabajamos acá en el canal de YouTube, trabajamos con varias ideas sobre eso, cómo utilizar historias, cómo analizar eso, cómo, cómo ver y cómo trabajar, nosotros entender el problema, ¿no es cierto?, ver una propuesta, el llamado a la acción, el, el cerrar la negociación, busca entender todo eso, porque eso te va a ayudar, los elogios, el tercer punto, los elogios, acordate, el elogio, este, es clave el elogio, pero hacerlo al principio y hacerlo al final, y cuando estés con una persona desagradable, ¿no?, este, no le des motivo a que genere energía en contra que te quiera aplastar, ¿no?, este, no le des motivo a eso, busca todo lo que estamos hablando para que haya una conexión, para que no se sienta atacado, que se sienta respetado, respetada, que se sienta en control, podés hacer preguntas en forma negativa, no es un buen momento para hablar este, ¿no? entonces, la persona dice, no, sí, sí, sí puedo, ¿no?, dale esa posibilidad, porque él sabe que vos querés hablar, pero vos le estás dando el no como un hecho, entonces, eso lo ayuda a él a sentirse en control, en mi libro, este, tenés muchas más ideas y desarrollo de todo ese tipo de cosas, como, como dar la sensación de control a alguien para que no levante, ¿no es cierto?, la defensa y que la negociación no se nos vaya de las manos, los felicito de estar viendo, de creer, ver, crecer como líder, póngame qué preguntas quieren, ¿cuáles son las preguntas que te interesaría aprender más de acá, del canal? está este canal para nuestra comunidad, suscríbete, baja una hoja para prepararte, eso ayuda muchísimo, la preparación es clave en toda negociación y te invito a que veas otro video de la empática historia persuasiva y también sobre este artículo, hay un masterclass y hay otro video sobre how to change anyone's mind, cómo cambiamos a la gente, te va a ayudar a seguir trabajando en esto, porque esto es uno de los mejores secretos que podés aprender este año, mejores secretos de darte cuenta, porque los grandes problemas nacen cuando no comprendemos este tipo de acuerdos, fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver otro video. video.